Mi amigo ranchero, ranchero, mi amigo que le gustan los caballos, que el negocio son los caballos, que la pasión son los caballos, que siempre ha soñado tener un rancho, pero estamos hablando de un rancho calidoso, de una excelente propiedad, mire que chuladita de propiedad, aquí en la bella ciudad de Norco, ¿dónde más? En Norco, Norco, la ciudad de los caballos, la ciudad de los vaqueros, en toda la intersección del Freeway 15, del Freeway 91, cerquita de todo, cerquita de Riverside, cerquita de Corona, cerquita de Orange County, con orgullo te tengo esta casa, esta propiedad, este rancho que va a ser tuyo, tuyo, porque esto es con lo que tú has soñado. No, oígame lo que le voy a decir, compadre, oígame, póngame cuidado, no tiene un acre, no tiene dos acres, tiene seis acres, y está listico, listico para tus caballos, para lo que te gusta, tus caballos, 6.7 acres. Hermosa propiedad aquí en Norco, garaje para tres carros, tiene tres recámaras, pero oígame, la casa tiene tres mil pies cuadrados. Esto es una chuladita de propiedad, esto es lo que quieres, esto es lo que necesitas, tu sueño hecho realidad. ¿Quién te hace los sueños realidad? ¿Quién te consigue las propiedades buenas, bonitas y baratas? Pues Juan Pablo, y te tengo esta casa, te tengo este rancho, te tengo esta propiedad. Mira qué cocina, qué moderna, qué elegancia, el orgullo de la familia, lo que soñaste, tres recámaras, dos baños y medio, garaje para tres carros. Mira qué family room tan grande para toda la familia. Te estás imaginando aquí con toda tu familia, todo mundo disfrutando tus caballos, tu rancho, tu propiedad, tu bella casa. Tu sueño hecho realidad. Ahora te pregunto, ¿quién te hace tus sueños realidad? Juan Pablo, el de las casas, el de los ranchos buenos, bonitos y baratos. Y si a todo esto le sumas que tienes una bella alberca con un paisaje hermoso. ¿Qué más te pide el cuerpo? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Que se venda esta propiedad y que después estés llorando? No, 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 apúrate, dame una llamada. Mi nombre es Juan Pablo, mi teléfono es del área 951-310-3505. 951-310-3505. Te tengo ranchos aquí en Norco, como esta belleza. Te tengo ranchos en Perris, en Moreno Valley, donde los quieras, donde los necesites. Mira qué belleza, todo esto es tuyo, sí señor. Todo esto va a ser tuyo, tu orgullo, tu rancho. No esperes más, dame una llamada. Mi nombre es Juan Pablo, mi teléfono es del área 951-310-3505. 951-310-3505. Dale like a mis videos y suscríbete a mi canal para más información de cómo, cuándo y dónde comprar tu próximo rancho. Tu orgullo.